No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, zapatillas, rotas, cara sucia y los retos de mamá. Pero es lindo jugar y en su mente imaginar. Que las calles son estadios, y las balas papel picado, las sirenas eran cantos, y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, pichangas del barrio. Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran gol a la vida, y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino doblego, y los sueños de un niño, que en crack se convirtió. Juegos de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, pichangas del barrio. Juegos de niñez, pichangas del barrio.